La muerte de Faith Ingemi de 32 años se reportó en horas de la tarde de ayer en una residencia del barrio Aceitunas de Moca y aunque se trata de un aparente suicidio, la policía ha interrogado a su pareja consensual y a familiares de este porque hay detalles que no están del todo claros. El cadáver se envió a la institución de ciencias forenses ya que se ha catalogado como una muerte sospechosa a pesar de que podemos estar frente a un caso de posible suicidio. No obstante, hay que verificar ciertos detalles y hallazgos en la escena y en el cadáver para corroborar si realmente se trata de un caso de suicidio o hay otros elementos en esta muerte. El cadáver de esta dama de 32 años de edad, de nacionalidad americana, se encontraba en el área del suelo del baño y tenía un cinturón o correa atado en el área del cuello. La fémina llevaba viviendo en la isla tres semanas y se desconoce si había intentado separarse de su pareja o si existían problemas entre ellos, ángulos que también son investigados. El cadáver presentaba varios signos de aparente violencia. Se han hecho varias entrevistas, no podemos realmente indicar si se trata finalmente de un caso de suicidio o posiblemente de un asesinato. En el oeste les informaron Irán Soto, Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.